Quiero llegar a la fama Relegar de mi pasado Aprender de llevar el desnudo Refundir a mis amigos Por mil enemigos Quedar solo, solo, solo No podrás escalar mi pico Tiraré piedras hasta la cima Bailarás a son de mi flauta Sentarás como un perrillo Te lanzaré con mis manos Que tú me sigas Levántate y anda Corralaré a mis atractores Con todo el peso de mis seguidores Corralaré a mis atractores Que mis canciones se expandan como una plaga Que mis canciones se claren como una laga Que mis caídas se narren como un triunfo Que mis robos se agarren a sus latidos Tengo un sueño, solo puede quedar uno 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 Soltaré un trío de lágrimas Las embotellaré bajo mi marca Para cada músico de la rueda Cada padre de la industria Cada periodista que no haga preguntas Quiero asaltar la fama Coger lo que Dios dejó en la nevera para mí Mi corazón se salta nacido Porque al número uno ese me escapa Aplastaré a mis detractores Con todo el peso de mis seguidores Y que se sientan bien desarrollados Por la tecnología Y que se sientan bien 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 Gracias.